Y detienen a dos sujetos presuntamente implicados en la destrucción e incendio de un patrullero de la policía en Daule, provincia del Guayas, durante las manifestaciones en contra del gobierno. Esto mientras varias carreteras de la costa nuevamente fueron bloqueadas, lo que provocó congestionamiento vehicular. Un tramo de la vía Jujama-Baoyo en la provincia de Los Ríos fue bloqueada por manifestantes quienes quemaron yandas y colocaron ramas de árboles en la mitad de la carretera. Eso invidió la libre circulación vehicular y causó tráfico, por lo que decenas de personas optaron por caminar para llegar a sus destinos. Esta vía une a Los Ríos con Guayas y los manifestantes señalaron que mantendrán esta medida de protesta en contra del gobierno de manera indefinida. Mientras que en Guayas fue bloqueada la vía a la costa en el kilómetro 51 con dirección a Cerecita. Las personas quemaron llantas y colocaron obstáculos en la mitad de la calzada. La tarde de este miércoles decenas de manifestantes destruyeron e incendiaron este patrullero de la policía. Ocurrió en el sector de Barbasco, en Daule. Dos sujetos que estarían implicados en este hecho ya fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. Jorge Sely, Telerama Noticias.